Hola, soy Marcelo. Número 9. Faim Saleh. Después de no tener noticias de Faim Saleh de 33 años, durante un tiempo en 2020, el primo del empresario tecnológico millonario visitó su apartamento de Manhattan para ver cómo estaba. Al entrar, se encontró con una escena de terror y llamó a la policía. Cuando ingresaron a la residencia, encontraron el torso de Saleh, algunas bolsas de basura llenas de partes del cuerpo y una sierra eléctrica que aún estaba enchufada. Parecía que el asesino de Saleh estaba en proceso de desmembrar sus restos cuando fueron interrumpidos por el timbre de la puerta y huyeron de la escena. La policía creía que el culpable posiblemente huyó por la escalera de incendios mientras el primo preocupado de la víctima subía en ascensor a su piso. Los detectives pronto se dieron cuenta de que la ex asistente de Saleh, Tyrese Haspel, de 21 años, se parecía a un hombre enmascarado que fue visto en un video de vigilancia en el edificio el último día que se vio a Saleh con vida. También encontraron imágenes de Haspel comprando la sierra eléctrica antes del asesinato y luego usando las tarjetas de crédito de su jefe. Pronto se descubrió que Haspel le había robado más de 90 mil dólares a su jefe y que Saleh se había enterado recientemente. En lugar de llamar a la policía, generosamente elaboró un plan de pago con la empleada deshonesta. Haspel estaba extrañamente obsesionado con el estilo de vida de Saleh. Cada vez que su jefe estaba fuera de la ciudad, invitaba a gente al apartamento de lujo del hombre y lo reclamaba como propio. Fingió ser una empresaria rica como Saleh, pero todo era humo y espejos. Haspel fue acusada de asesinato, hurto mayor, robo, manipulación de pruebas y ocultación de un cadáver. No ha habido ninguna actualización sobre el caso desde 2021. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un like si aún no lo has hecho. Número 8. Howard Schneider. Durante al menos 12 años, el Dr. Howard Schneider cometió fraude contra Medicaid en su práctica odontológica de Jacksonville, Florida, al extraer dientes de leche sanos de sus pacientes jóvenes y facturar otros procedimientos innecesarios. Finalmente rindió cuentas en diciembre de 2014. Después de que la madre de una niña traumatizada publicara en las redes sociales, afirmó que Schneider le había quitado ocho dientes a su hija sin razón aparente. La publicación se inundó con respuestas de otras personas que sintieron que habían sido víctimas del dentista, incluidos adultos que lo habían visto cuando era niño. Mientras tanto, los ex empleados también comenzaron a hablar. Acusaron a Schneider de abusar verbalmente de los pacientes asustados y de realizar procedimientos con poca o ninguna anestesia para maximizar su dolor. También se dijo que negó a los padres el acceso a sus hijos durante los procedimientos y regañó a los empleados que intentaron consolar a los niños que lloraban. La policía había sido llamada a la práctica 160 veces a lo largo de los años, pero no se tomó ninguna acción formal contra Schneider hasta su arresto por fraude a Medicaid. Además, fue demandado por más de 100 expacientes por mala práctica en un tribunal civil. Finalmente cerró su práctica, entregó su licencia y quebró mientras luchaba por cubrir sus crecientes honorarios legales. De hecho, Schneider no fue el único responsable de los horrores que ocurrieron en su oficina. A finales de 2015, la asistente dental Latosha Bebel-Hilsman fue acusada de fraude contra Medicaid, practicar odontología sin licencia y abuso infantil. Fue acusada de acercarse a un niño pequeño mientras estaba sentado en el regazo de su padre y arrancarle un diente de la boca. Bebel-Hilsman, que no estaba legalmente autorizada para realizar extracciones, tal vez no hizo nada para detener el sangrado del niño. Si bien el resultado de su caso no está claro, las acusaciones sirven como un recordatorio inquietante de que el éxito del esquema de año de Schneider dependió, al menos parcialmente, de la disposición de los empleados a participar. 7. MARCIA CELESTE FERNÁNDEZ BABIO Cuando la actriz Gabriela Spanik saltó a la fama por sus papeles en telenovelas mexicanas, contrató a Marcia Celeste Fernández Babio, de 24 años, como su asistente personal para que la ayudara con las tareas del hogar y los mandados personales. Babio, originaria de Argentina, se mudó con su familia a principios de 2010. Tres meses después, Spanik y otros miembros de la familia comenzaron a experimentar náuseas frecuentes y cada vez peores, junto con dolores de cabeza, dolores de estómago y fatiga. Sin embargo, Babio no mostró síntomas en todo el tiempo, lo que llevó a la familia a sospechar que los estaba envenenando. Los análisis de sangre revelaron la presencia de amoniaco en sus sistemas y la policía encontró botellas de sulfato de amonio en la habitación de Babio. El químico tiene un olor fuerte similar a los huevos podridos. Los investigadores determinaron que la sospechosa debe haber usado cantidades muy pequeñas del veneno durante un periodo de varios meses para no despertar sospechas. Babio estaba visitando a su familia en Argentina cuando fue arrestada de inmediato a su regreso a México. Sin embargo, los cargos en su contra se retiraron en 2012 por falta de pruebas y salió libre. Babio afirmó que Spanik la había acosado durante meses y que su empleador trató de enmarcarla en el plan de envenenamiento como venganza después de que rechazó sus avances románticos. Spanik, por su parte, sostuvo que Babio fue el responsable del envenenamiento y que su familia nunca vio justicia por su sufrimiento. La actriz afirmó que seguían sufriendo las consecuencias del envenenamiento y que su hijo tendría que tomar medicamentos por el resto de su vida para que su estómago funcionara con normalidad. 6. Ernest Roberts Donna Blyden estaba mirando a su sobrina nieta un día en 2019 cuando vio que el automóvil de la madre de la niña se detenía en la casa para recogerle según lo programado. Blyden preparó a la niña para irse, solo para notar que el auto se había ido. Después de no poder comunicarse con su sobrina, Camela Russell, durante varias horas, Blyden llamó a la policía y denunció su desaparición. Casi dos semanas después de la desaparición de la maestra de escuela de Miami, un hombre se comunicó con la policía para denunciar una nota sospechosa que había recibido de su colega Ernest Roberts, que había trabajado en la misma escuela que Russell. El subdirector de 39 años se había transferido recientemente a otra escuela. La policía estaba fuera de la ciudad para una excursión cuando dirigió a su amigo a la nota, que se encontró en un archivador junto con un juego de llaves de auto. Decía, ¿Conoces a alguien que pueda cortar un auto? Y contenía información sobre el paradero del vehículo, lo que llevó a la policía al audio abandonado de Russell. El colega preocupado también le dijo a los detectives que Roberts lo había llamado y dijo que había matado a un intruso con un bat de béisbol. La policía registró la casa y encontró manchas de sangre, junto con evidencia de que alguien había hecho todo lo posible para limpiar un gran desastre. Unos días después, el cuerpo de Russell fue encontrado en un canal cercano y Roberts fue acusado de su asesinato. Los dos se conocían desde la infancia y eran lo suficientemente cercanos como para considerarse familia. Esto llevó a muchos a preguntarse qué razón tenía Roberts para hacer algo tan terrible a un amigo cercano. Cuando se le preguntó sobre un motivo, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, se negó a comentar más que decir y solamente dijo, todos queremos saber qué llevó a esto. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, darnos un like y así no te perderás los próximos videos. 5. Alexandra Krinsky Alexandra Krinsky, de 39 años, trabajaba como subdirectora en una escuela secundaria en Clarkson Valley, Missouri, en 2021. Cuando apareció un pastor alemán en la propiedad, llevó al perro a un veterinario, quien le dio la información de contacto de los dueños del microchip de la mascota. Brittany y Tim Davis recuperaron a Lexi, de 8 años, que tenía la costumbre de escapar del patio de su familia a pesar de tener una cerca eléctrica. Se escapó nuevamente unas semanas después y sus dueños recibieron una alerta que mostraba que Lexi estaba nuevamente en la escuela. Cuando Brittany fue a recoger a Lexi, los empleados de la escuela le dijeron que habían dejado ir a Lexi. Sin embargo, ella y Tim siguieron sospechando, por lo que vigilaron el estacionamiento y esperaron. Eventualmente, vieron cómo Krinsky salía de la escuela con Lexi, quien estaba atada. Puso al perro en el asiento trasero de su auto y se fue. Tim incluso registró el incidente en su teléfono celular como prueba. Brittany siguió a Krinsky desde una distancia segura y llamó a la policía. Cuando Krinsky llegó a la casa, los oficiales ya estaban allí, esperando para resolver la situación. Supuestamente les dijo que no sabía a quién pertenecía Lexi y que le habían quitado el collar de identificación y el collar de descargas eléctricas. Los oficiales hicieron que Brittany llamara a Lexi para demostrar que ella era la dueña. Satisfechos con la respuesta del perro, dejaron que Brittany lo llevara a casa. Mientras tanto, acusaron a Krinsky de delito grave de robo de animales. Su abogado, Jason Korner, le dijo al St. Louis Post-Dispatch que la situación fue un gran malentendido y que su cliente estaba tratando de cuidar a un perro que no estaba siendo atendido. Krinsky renunció a su trabajo poco después de su arresto. Los fiscales desestimaron el caso como parte de un programa alternativo, que implicaba el requisito de realizar servicio comunitario y varias otras condiciones. Si Krinsky es arrestada dentro del año posterior a la firma del acuerdo, será procesada por el cargo. Número 4. Gown Park. A principios de 2020, la policía de West Des Moines, Idaho, respondió a una llamada sobre una persona inconsciente en una residencia local. Cuando llegaron, encontraron a Gown Park, de 42 años, realizando RCP a su esposo, Sun Goon Am, de 41 años. Fue llevado a un hospital cercano, pero lamentablemente no pudo ser revivido. Park, que trabajaba como profesor asistente de economía en una universidad local, admitió haber atado a Nam a una silla ese mismo día con cuerdas híbridas. Según la policía, ella también le metió una prenda en la boca para que no pudiera gritar y le cubrió la cabeza con una toalla con cinta adhesiva. Los documentos judiciales especificaron que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Park afirmó que su esposo era grosero y abusivo y que le había dado permiso para atarlo cuando se volvió violento. Los estudiantes de la universidad donde enseñaba Park se sorprendieron con la noticia. Para ellos, ella no parecía el tipo de persona que cometiera un acto tan atroz. Park ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado y secuestro en primer grado. Un juez dictaminó recientemente que cuatro de las cinco entrevistas que tuvo con la policía son inadmisibles en la corte debido a errores en nombre de las fuerzas del orden. No le leyeron a Park sus derechos y continuaron entrevistándola después de que solicitó un abogado. También se descubrió que los investigadores dieron a entender que Park sería tratada con indulgencias y cooperaba, y que la engañaron para que diera declaraciones incriminatorias. Originalmente, su juicio estaba programado para finales de ese año, pero se pospuso indefinidamente. 3. Yvonne Vanigan La ex modelo Yvonne Vanigan y la reconocida editora Grace Coddington se conocieron mientras trabajaban juntas en Vogue, en la ciudad de Nueva York. Poco después de que Coddington dejara el cargo de directora creativa de la revista a principios de 2016, contrató a Vanigan como su asistente personal. Dos años más tarde, Vanigan fue arrestada por presuntamente realizar más de 53 mil dólares en compras no autorizadas con la tarjeta de crédito de su jefe. También está acusada de quedarse con 9 mil dólares en ganancias de las ventas en tiendas de consignación en línea que legítimamente pertenecían a Coddington. Las autoridades la acusaron de cinco delitos graves de hurto mayor. En 2019, los fiscales le ofrecieron a Vanigan un acuerdo de culpabilidad que le habría permitido evitar la cárcel a cambio de declararse culpable de un delito menor y pagar una restitución. Sin embargo, ella rechazó la oferta y mantuvo su inocencia. Su abogado, Michael Cornachia, le dijo al Irish Independent que su cliente ignoraba por completo que estaba haciendo algo malo. Afirmó que Coddington era conocida por rastrear regularmente la actividad de su tarjeta de crédito y que nunca se había quejado con Vanigan ni con ningún otro miembro del personal sobre el presunto uso indebido o robo. Cornachia agregó que poco antes del arresto de Vanigan, Coddington había anotado algunos cargos cuestionables en el extracto de su tarjeta de crédito y Vanigan la alentó a denunciar la actividad sospechosa a la policía. La exasistente finalmente admitió haber cometido algún delito como parte de otro acuerdo de culpabilidad que se ofreció en 2019. Se declaró culpable de un cargo de hurto mayor en cuarto grado a cambio de ser sentenciada a tres años de libertad condicional, junto con servicio comunitario. 2. Joshua John McDonald A finales de abril de 2022, los despachadores del 911 en Bellingham, Washington, recibieron una llamada de un hombre que afirmaba haber sufrido un brote psicótico y haber apuñalado a alguien en el cuello. Los servicios de emergencia fueron a la casa de la víctima de 87 años solo para descubrir que su atacante era un asistente de enfermería que lo había cuidado durante años. Afortunadamente para la víctima, las heridas no eran muy profundas y sobrevivió. Su cuidador, Joshua John McDonald, de 29 años, enfrenta un cargo de intento de asesinato en primer grado y actualmente está tras las rejas, sin poder pagar su fianza de 1.5 millones de dólares. También fue acusado de conducta no profesional por el Programa de Asistente de Enfermería de Pensilvania. McDonald tal vez le dijo al despachador del 911 que llevó a la víctima afuera en su silla de ruedas antes de apuñalarla y que ella debería irse. La víctima le dijo a la policía que vio un espíritu maligno en McDonald ese día. Un poco más tarde, él le dijo, vas a morir esta noche. Por el momento, su juicio está programado para comenzar el 12 de septiembre. Número 1. Stephen McCarthy. A principios del 2022, el asistente de un médico de Bethlehem, Pensilvania, llamado Stephen McCarthy, descubrió que estaba siendo investigado por la Administración de Control de Drogas. Los agentes sospecharon que había recetado anfetaminas y esteroides para jóvenes culturistas sin razones médicas válidas. Cuanto más indagaban los agentes en la vida personal del hombre de 31 años, más agitado se volvía. Cuando se enteró de que había hablado con su novia, McCarthy se volvió loco. Supuestamente hizo varias llamadas telefónicas amenazantes a un agente de la DEA y en un momento declaró que esperaba que el agente muriera en un accidente automovilístico. Por su error de juicio, los fiscales federales acusaron a McCarthy de amenazar a un oficial de la ley. Su abogado, John Waltron, le dijo a Lehigh Valley Live que su cliente se había sentido frustrado con el alcance y la duración de la investigación y que no podía seguir lidiando con eso cuando hizo las llamadas telefónicas. McCarthy no ha sido acusado en relación con la investigación de tráfico de drogas en curso. De hecho, si es declarado culpable del cargo de amenaza, enfrentará un máximo de seis años de prisión, aunque las pautas de sentencia recomiendan una sentencia de 27 a 33 meses. ¿Preferirías que tu nombre sea arrastrado por el barro después de trabajar para alguien que termina en el centro de un escándalo de fraude ampliamente publicitado? ¿O trabajar para un jefe que te paga mucho pero te trata horrible? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!